¿Cómo enfrenta Nicaragua el coronavirus? El COVID-19 está presente en los 7 países de Centroamérica, superando los 8.000 casos positivos. Hasta la fecha, el país con mayor número de contagios es Panamá. Todo lo opuesto ocurre en Nicaragua, que por ahora mantiene las cifras más bajas. Las autoridades de salud además reportan que no hay transmisión comunitaria. Lo que más sorprende es que sin la necesidad de aplicar las duras restricciones de países como El Salvador o Panamá, los contagios se mantienen bajo un estricto control. Enfermedades pulmonares como la neumonía presentan drásticas reducciones en comparación con años anteriores. En el primer trimestre del 2020 se registran 16.2% menos casos de neumonía con respecto al año 2019 y la tasa de mortalidad disminuyó en un 38%. No se ha manifestado el colapso hospitalario o funerario, situaciones muy difíciles de ocultar. Aunque existen opiniones que califican de insuficientes las medidas adoptadas por el presidente Daniel Ortega, los resultados de la contención del coronavirus expresan todo lo opuesto. Si observamos con detenimiento las acciones adoptadas por Nicaragua, podemos encontrar algunas claves en el éxito de su manejo ante la pandemia. China reportó el nuevo coronavirus a finales de diciembre del 2019. A los pocos días, en el mes de enero del 2020, el Ministerio de Salud decidió capacitar al personal de salud para enfrentar el COVID-19. Se adoptaron protocolos y se acondicionaron salas especiales en 18 hospitales. Nicaragua posee un laboratorio especializado nivel 3 de bioseguridad para tener un resultado seguro en dos horas. Los especialistas adoptaron los protocolos de Hong Kong y Alemania para detectar los casos positivos del COVID-19. Además, el país recibió 26.000 pruebas para detección temprana del COVID-19 por parte del BESI. Para estar dotados de medicamentos para la atención de casos de COVID-19, Nicaragua adquirió 8.000 dosis adicionales de interferón alfa, producido en Cuba y utilizado con éxito en China y otros países. El factor prevención ha sido clave. En una población de más de 6 millones de habitantes, ya se realizaron cerca de 4 millones de visitas casa a casa, informando las medidas preventivas ante el coronavirus, además de campañas radiales, televisivas y de redes sociales. La situación de los puntos ciegos en las fronteras de Centroamérica es una vulnerabilidad. Por tanto, el gobierno de Nicaragua decidió no cerrar sus puestos fronterizos, con el objetivo de tener mayor control de los casos positivos que ingresaran al país. En lugar de cerrar, se fortaleció el monitoreo de puertos, aeropuertos y fronteras con termómetros infrarrojos y cámaras termográficas para detectar posibles síntomas del COVID-19. El 18 de marzo, Nicaragua detectó el primer caso positivo de coronavirus, un caso importado desde Panamá. Desde ese punto, fue visible otra de las fortalezas del país, y es la eficacia para controlar los focos de contagio, con un estricto seguimiento a todos los vínculos que habían tenido los pacientes contagiados. Esto mantiene al país en fase 1, lo que permite a la población dinamizar la economía, que haya abastecimiento y se preserven los empleos. Con esto, se han evitado aglomeraciones por falta de comida, como ya se ha observado en El Salvador, Honduras y Panamá. Un punto a favor de Nicaragua es que ya se venía fortaleciendo el sistema de salud pública desde hace 12 años. En ese periodo, se construyeron 18 nuevos hospitales. 6 hospitales ya están en proceso de construcción, y para los próximos meses, se construirán 8 hospitales más. La Red de Unidades de Salud Pública a nivel nacional alcanzó en el año 2020 77 hospitales, 143 centros de salud, 1,333 puestos de salud, 5 centros especializados, 178 casas maternas y 91 casas para atención a personas con necesidades especiales, sumando a esto una población bien informada. Actualmente, Nicaragua cuenta con 36,649 trabajadores de la salud, una capacidad de 11,732 camas de hospitalización general y 562 camas de cuidados intensivos. Este país ha invertido en nuevos equipos para la atención de pacientes, entre ellos, 449 ventiladores, 954 monitores de signos vitales y 574 succionadores. El Ministerio de Salud de Nicaragua también inició una jornada masiva de vacunación. En tres semanas, aplicarán a la población cerca de 2 millones de vacunas contra dos enfermedades, 1,6 millones de desparasitantes y 1,2 millones de vitaminas A, con el fin de prevenir otros padecimientos que puedan complicar la atención a la pandemia. Las revolucionarias acciones adaptadas a la realidad social permiten a Nicaragua enfrentar la fase 1 del coronavirus, con resultados satisfactorios. A medida que la pandemia se desarrolle, ¿qué pasos dará el país centroamericano?